Las personas, miembros de los poderes del Estado, candidatos, ahora algún tipo de cargo público, me parece que van a tener que pensar dos veces a la hora de salir a la calle, mezclarse con la gente, tener algún tipo de contacto con la ciudadanía, sino que lo diga el propio intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, quien realizó un recorrido durante este domingo de noche en las plazas céntricas al Congreso, ahí en la zona de Chacarita, donde se encuentran justamente los pobladores afectados por la crecida, quienes convirtieron esta plaza en una suerte de refugio. Allí recibió reclamos, recibió reprobación, cuestionamientos y también le cuestionaron el que haya dispuesto tiempo atrás que el Parque Caballero sea, digamos, vaciado, o sea, cuestionaron que él haya autorizado o solicitado la expulsión de danificados que estaban instalados ahí en la zona del Parque Caballero. Parte de lo que vivió Oscar Nenecho Rodríguez durante su recorrido allí en las plazas frente al Congreso. ¿Qué hiciste allá en el Parque Caballero? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy acá? Porque vos mandaste, porque vos dijiste. Claro. Yo tengo mi hijo, yo tengo mi hijo, no, qué hermano, usted, ¿cuánto es tu sueldo? ¿Cuánto es tu sueldo? Decime acá mi cara. Si usted no quiere, ¿cuánto es tu sueldo? Mi sueldo se va a poner, no, miñones. No me la calla a trabajar. ¿Quién me da a mi hijo? ¿Me da clavo? Nadie. Hoy vino a romper todito. Lo maté. ¡Ey, dinero de estos sardes, Necho! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡No te queremos escuchar! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡No, vea! ¡Ahora, vea tu sueldo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Vendido! ¡Te bendiste! ¡Escúchala!